¿Cómo se trata de la seguridad pública? No hay observación, tiene que haber una sola mirada que es resolver el problema, quitar del medio el factor de riesgo a la vida de las personas, que esto es fundamental. No podemos hablar de nada cuando tenemos la persona en riesgo. Sí, compramos 5 toneladas de asfalto, que esta tarde vamos a articular un operativo para tratar de por lo menos ir saneando los baches más profundos, los más complicados. Estuve hablando con el senador Pablo Verdeckia, cual me dijo, esta vez quizá el costo del asfalto no lo tengamos que absorber en el municipio, porque el senador se comprometió en darnos una mano por lo menos con el costo del asfalto. Así que bueno, también hay un compromiso mutuo en esto de tratar de resolver cuestiones que están dentro del departamento. La ruta 178 nos atraviesa a nosotros, pero como digo, son competencias nacionales, uno aporta lo que puede, pero es importante que el Estado reaccione ante estas cuestiones que son urgentes, yo creo. Son cuestiones de necesidad y urgencia. ¿Hubo alguna novedad? Porque uno recuerda cuando vino Lisandro Enrico, bueno, se planteó por supuesto el tema, la provincia conoce la situación, ¿hubo por lo menos alguna novedad de que la Nación se haya enterado de lo que pasaba? Sí, sí, el Ministro de Infraestructura, Lisandro Enrico, fue y fue bastante enérgico, fue con una escala de prioridades que las interpuso en el Ministerio de Interior de Nación, y claro está, dejó expuesta la situación de la ruta 11, 178, 34, todo lo que es rutas nacionales que hoy necesitan mantenimiento, asistencia. No, no, el gobierno provincial en eso está operando, creo yo, políticamente a más no poder, para que esto tenga un avance. Yo creo que lo van a tener, hoy el gobierno nacional está enfocado en algunos temas macro, pero los temas macro son todos, sobre todo cuando hay riesgo a la persona, ya es un tema macro eso, no es solamente la macroeconomía, yo creo que está bien, vamos, tratemos de resolver, y no digo está bien el plan económico, porque puede fracasar, yo creo que siempre lo que está bien es que vayamos por un camino, intentemos corregir, bueno, también nacen los fracasos, pero esto es un tema prioritario, yo creo que hay que activar el Distrito 7, lo de la agroactiva, bueno, fue, y sostengo lo que dije, fue demagógico, se realiza un evento que iba a convocar mucha gente y ese pedacito se trató de bachar, eso es una locura, y también pasa por acá la gente que fue agroactiva, pero no pasa si pasa por las rosas o no, creo que todos debemos tener, si tenemos las rutas que están para circular, bueno, tenemos derecho a que se circule en condiciones, que la ruta esté en condiciones, estamos pagando impuesto en la nafta. Justamente iba a eso, porque cada litro de nafta que cargamos hay un porcentaje que va a reparación de rutas, y esto digo hace años que está, con lo cual también plantea cómo el Estado utiliza realmente esos recursos, y si ese impuesto va para el fin determinado, o va a una caja común que después se gasta en otra cosa. Ese impuesto de hecho se está cobrando, o sea, esa plata está yendo no sé dónde, y como te digo, sigo bancando al Presidente que voté, yo voté a mi ley, pero sí que me digan la verdad, porque yo voy a entender todo lo que venga en el marco de la verdad, lo que no viene en el marco de la verdad no me gusta, no es bueno, si tenemos que aguantar, porque el recurso que se está cobrando que es para arreglar la ruta, que se está usando para tapar agujeros viejos, para ir corrigiendo la economía, para llegar al cero déficit fiscal, pero bueno, hay que decirlo, yo creo que hay que decirlo, no hay que evadir las responsabilidades, yo creo que esa parte es importante que hablemos, con la verdad, que hablemos, seamos francos con la gente, la gente entiende, la gente no vive en un termo, quizás sí, a veces los funcionarios que no vemos la realidad de la gente, vivimos en un termo, es el revés.